Parte de las declaraciones en estos momentos que ofrece el General en Jefe, Vladimir Padrino López, quien es Ministro de la Defensa, en esta entrega que realiza a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escuchemos. El potencial que tenemos allí. Un potencial que tendremos que progresivamente ir aumentando en cuanto a bienestar de personal y también en cuanto a niveles de apresto operacional. Para la Defensa de la Patria. Entonces, no quería comenzar esta palabra, sino, sin antes, pues, recordar a nuestros compañeros. La razón y el espíritu de este acto es precisamente ir aumentando progresivamente, sostenidamente, el apresto operacional de nuestra institución. Bueno, se trata, pues, de la entrega ya con este lote y con el lote que entregamos en junio, hacen un total de 1.005 vehículos, entre vehículos administrativos, de los que tenemos aquí, chasis largos, tipo Toyota, para tareas rutinarias, urbanas. Y también 422 vehículos tipo utilitario de transporte de tropa. Son vehículos de un gran poder, de una gran fuerza, de 5 toneladas, capaces de trasladar hasta 40 efectivos con su equipamiento individual. Estos vehículos, por supuesto, vienen a complementar todo el soporte logístico que necesitábamos después de las grandes adquisiciones que la Revolución Bolivariana ha hecho para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y digo complementar porque vale la pena recordar que con el impulso de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, constructor, ideólogo de esta nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pudimos adquirir sistemas de armas de alta tecnología y de alto poder de fuego. Pero nos faltaba esta parte, el complemento logístico, el transporte de personal. Y por ello es que hemos entregado vehículos de todas las clases, cisternas de combustible, cisternas de agua, vehículos tipo cocina, para sostener nuestras tropas en campaña, vehículos de transporte de tanques que llegarán en los próximos lotes y este tipo de vehículos de transporte de personal que estamos entregando hoy, repito, entre el lote que entregamos en junio y este lote que estamos viendo aquí en este paseo de los próceres, hacemos un total de 1.005 vehículos entregados a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero eso no es todo, eso no es todo, porque hay un lote que vamos a recibir en el primer trimestre del año 2016, en el próximo año, que vamos a completar los 1.800 vehículos para nuestra Fuerza Armada, de todos los tipos, repito, para fortalecer su funcionamiento logístico, para darle soporte logístico a todos nuestros sistemas de armas y a toda la estructura operativa de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son vehículos, repito, de distintas clases. Debo decir que con esta entrega estamos impactando en más de 60 unidades tácticas y superiores de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hay otras cosas que no se ven aquí, porque además de completar y de complementar todos los servicios de transporte, los componentes militares de nuestra Fuerza Armada, también hemos fortalecido las bases logísticas del Comando Logístico Operacional y también de las regiones estratégicas de Defensa Integral. Aquí no vemos, no vemos, por supuesto, los 186 vehículos tipo BN4 que entregamos a nuestra Guardia Nacional Bolivariana en el lote pasado. pero en el próximo mes estaremos entregando por instrucciones de nuestro Comandante en Jefe y Presidente de la República un lote de 103 vehículos de las tres clases de las tres clases para nuestra Guardia Nacional y para el próximo año estaremos entregando 105 vehículos más para hacer un total de 400 vehículos para nuestra Guardia Nacional Bolivariana para que se fortalezca en su nueva estructura, en su nueva organización territorial sus comandos de zona de la Guardia Nacional Bolivariana que están comenzando pero que han elevado su nivel de apresto en cuanto a personal y equipamiento vertiginosamente en los últimos en los últimos meses. Y además de eso debo anunciarle al país que también la próxima semana estaremos entregando otro lote de vehículos de combate vehículos de combate anfibios ya hemos recibido un primer lote vehículos del tipo BN1 tremendos vehículos dotados de un cañón de 30 milímetros y de unas prestaciones extraordinarias para el combate anfibios vamos a estar recibiendo la próxima semana también por instrucciones de nuestro Comandante en Jefe dotándole a nuestra Infantería de Marina de nuestra Armada Bolivariana un lote también de 23 vehículos del tipo BN18 allá lo veremos y veremos sus prestaciones y veremos sus capacidades todo esto señores para ir fortaleciendo nuestro nuestro apresto operacional debo decir también que ya comenzamos con un esfuerzo sostenido a mejorar los niveles de dotación de intendencia y empezamos a crear queridos compañeros la reserva estratégica en intendencia y en otros rubros alimentos también para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es importante decirlo es importante decirlo y en el área del despliegue operacional también estamos avanzando en el sistema defensivo territorial porque hemos activado casi 100 áreas de defensa integral que están bajo control de la milicia de la milicia bolivariana una milicia que también ha venido creciendo fortaleciéndose en sus movilizaciones en su entrenamiento bueno de esta manera estamos nosotros queridos compañeros celebrando 10 años de nuestro comando estratégico operacional y lo estamos celebrando de esta manera aumentando los niveles de apresto operacional para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también en el terreno realizando ejercicios en este momento estamos haciendo un ejercicio hacia el oriente del país ejercicio de despliegue operacional le llamo al pueblo de Venezuela a que permanezca tranquilo porque estamos realmente preparándonos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se prepara aún con todos los frentes que estamos asumiendo hoy en día y así como estamos haciendo un ejercicio allá en el oriente del país estamos haciendo un ejercicio en la red oriental también para después entrar en un ejercicio que ya daremos los detalles de cada uno de las características de la naturaleza de cada uno de esos ejercicios allá en la península de Paraguaná en la red occidental con empleo de todos los medios y fuerzas de nuestra institución y con la participación de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y estaremos viendo nuestro ejército desplegándose estaremos viendo a nuestra Armada Bolivariana con su infantería marina con sus buques desplegándose estaremos viendo a nuestro sistema de defensa aeroespacial integral desplegándose estaremos viendo nuestros aviones de nuestra aviación militar bolivariana también complementando nuestros ejercicios estaremos viendo a nuestra Guardia Nacional Bolivariana y también estaremos viendo con mucha fuerza y con mucha presencia la milicia bolivariana que es un arma estratégica para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana escuchaban ustedes las declaraciones del general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa como parte de esta celebración de esta celebración